El Ministerio de Relaciones Exteriores de China mostró su más firme oposición a las injerencias de Estados Unidos en sus asuntos internos, después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una ley que apoya las protestas en la RAE de Hong Kong. La Cancillería China describió el gesto como hegemónico y denunció que viola la ley internacional y los principios básicos de las relaciones internacionales.